Elementos de la policía Quintana Roo detuvieron a tres personas en la región 209 por el delito de robo a comercio. Se trata de tres féminas que responden a los nombres Beatriz N. de 39 años de edad, Samantha N. de 23 años y Fabiola N. de 32 años, mismas que fueron detenidas luego de que los oficiales que patrullaban las inmediaciones de la Super Manzana 209, Manzana 1, se percataron de una persona que solicitaba la ayuda policial, refiriendo que estaban robando en el comercio de autoservicio. Asimismo, la informante manifestó que vio como tres mujeres metían diversos productos a sus bolsas, pasando las líneas de cajas sin pagar ni sacar ningún producto que habían ingresado a sus bolsas, motivo por el cual solicitó la ayuda policial. Las tres detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de robo a comercio.